Llegó el gran día donde podemos demostrar que la tercera chocleada realmente logramos concretar las donaciones. La donación fue por 10.000 pesos que los realizó vía movilizarse la otra ONG, digamos, precursor y promotora de esta actividad, que lo realiza a través de las empresas que sponsorean y que también han participado en la chocleada. Una de ellas es Cargill, con lo cual tenemos referentes también de aquellos que han ido a juntar alguna de las mazorcas cuando hicimos la tercera chocleada. Adama también, que ha sido otro de los esponsores de la tercera chocleada, junto con algunos empleados han donado algunos juguetes. Así que lo que pudimos comprar son sillas de colores que fueron preparadas por una empresa de Chacabuco, Muñoz, quien nos benefició con respecto al precio para poder lograr conseguir 15 sillas. Después los chicos de la Escuela de Educación Superior número 4, ex colegio nacional, que no pudieron participar, pero participaron de otra manera. Lo hicieron realizando unos tachos reciclados, todos intervenidos, con su profe Mabel López, y nos los entregaron para que se pudieran guardar los juguetes. Y después hicimos otra compra de pronos y demás, que fueron los requerimientos que solicitaron desde el área de pediatría. Quienes están hoy presentes acá con nosotros, siempre nos abrieron las puertas y en realidad la decisión de lo que se quería comprar había sido dispuesta por la propia sala, digamos, sector de guardias de pediatría. Y eso en virtud de lo que habían averiguado los chicos que participaron en la tercera chocleada, en la Escuela Manuel Belgrano. Este año, bueno, ¿dónde se realizó la chocleada, Santiago? Bueno, la hicimos en un predio de nuestra familia. Estamos terminando con la entrega, digamos, cerrando un poco la tercera edición. Por supuesto, rescatando siempre el protagonismo de los chicos. Esa disposición, como yo repito, de la tarea que hacían nuestros abuelos o padres y ahora poder ponerla en valor, haber elegido esta institución para colaborar, me parece que ha sido muy positivo. Y bueno, pensando en la cuarta que ya iremos informando del lugar y dónde será. Seguramente. Luis, aportando lo de ustedes a través de la Fundación de Cargill. Sí, la Fundación y también la gente, ¿no? La gente con mucho entusiasmo ha trabajado en esta chocleada y de tres chocleadas participamos las tres. Así que, la verdad que es un orgullo porque representa una ayuda a la comunidad importante. Bueno, y ustedes como representante del hospital, de la sala de pediatría, recibiendo esto que va a estar acá en la sala de espera. Sí, en la sala de espera. Hoy me toca representar a la pediatría. Agradecido más que nada a la gente. Y los colores resaltan y hacen que sea un poco más alegre de una espera en un momento de angustia. Y eso hace bien para la salud. Qué buen detalle. O sea que los colores cambian del estado de ánimo, por ejemplo. Exactamente. Si uno se pone monótono, baja los decibeles, como que disminuye el ánimo. Y esto se eleva, y sobre todo en los chicos, y tienden a jugar. Si los chicos juegan, mejora el estado de ánimo y mejora secundariamente todos los inmunomoduladores y disminuye la enfermedad.